La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, participa a esta hora en una sesión de la Cámara de Representantes a la que fue citada, aunque inicialmente ella había dicho que el Congreso no era el escenario para el debate de control político sobre lo que está pasando en la capital, accedió a hacerlo. Y a esta hora, Angie Camacho, por supuesto, hace seguimiento a lo que pasa en esta sesión. ¿Cuáles han sido los cuestionamientos, Angie? Catalina, las críticas recién a esta hora por parte del Centro Democrático citante a este debate. Han señalado que el tema del COVID, de la pandemia, literalmente se le ha salido de las manos a la alcaldesa. Señala que Bogotá no se está haciendo el suficiente número muestreo de pruebas y de testeo, que incluso hay personas que están infectadas, han fallecido y no tenían conocimiento de que estaban infectados de coronavirus. Pero también se han hecho señalamientos de posible corrupción, por ejemplo, que el distrito habría pagado por ayudas o beneficios económicos que habrían costado incluso muchísimo menos y para eso instaron para que la Fiscalía investigue. Pero también una de las críticas tiene que ver en este momento con la localidad que en este momento se encuentra en cuarentena cerrada. Escuchemos. Alcaldesa cerrar, cerrar Kennedy, eso es un chiste, como si fueran a poner un policía cuadra por cuadra o alambre de púas. Eso es una medida desesperada, es lamentable que todo este tiempo usted ha sido la única gobernante encargada de cazar peleas con el presidente a ver si se siente menos responsable, pero no ha asumido competencias. Encerrar a las personas alcaldesas propio de la edad media, es que eso lo hacían antes. ¿Usted pretende además que se contagien solo la gente de Kennedy? ¿Esa es la solución? Y ni qué decir de lo que está pasando hoy en Corabastos. Y precisamente sobre este tema, los representantes le han pedido a la alcaldesa que explique qué va a pasar con esta central. La alcaldesa Claudia López ha estado conectada desde que inició este debate y se espera que en minutos intervenga y responda a estas acusaciones. ¡Gracias!